La UNED ha dado la bienvenida al nuevo año en clave deportiva. La fecha, como ya es tradición, el primer fin de semana después de las fiestas navideñas. El acontecimiento, el cross del rector que en esta, su decimoquinta edición, superó su propio récord de participación. La cita a las 11 de la mañana en la Facultad de Psicología de la UNED. Aquí los participantes debían realizar sus inscripciones. Mira, pones el mismo número de dorsal aquí. Cuando lo tengas relleno, vas allí y recoges el chip. ¿De acuerdo? Tienes que dejar algún objeto personal o bien el carnet de identidad en ese borde. Sí, sí. ¿Por cuál corres? La pretende. Vale, ya te lo pongo. Dame. ¿Y esto dónde se coloca? Eso según está puesto en la zapatilla. ¿Así? ¿Vale? Te lo pones y en esta posición tiene que ver. Por primera vez y para medir de forma automática los tiempos exactos en meta, la UNED repartió cerca de 300 de estos chips entre los casi 300 corredores que acudieron a la cita. Algunos de ellos, como es el caso de María Ángeles, ya veteranos y habituales de este cross del rector de la UNED. A mí me gusta además con las puestas que tiene. Es dura, pero es bonita la carrera. El número de participantes se ha estabilizado más o menos en torno a 300, 400. Lleva esta ya desde el quinto o sexto, porque esto ya es una fiesta normal. Todo el mundo sabe que el primer sábado de enero se celebra el cross del rector de la UNED y viene de todas las universidades madrileñas. Entonces es una carrera completamente consolidada y por lo tanto ya está dentro del calendario. Todo el mundo espera venir a este edificio a primeros de enero a correr. Y tras el papeleo necesario, los corredores y corredoras se preparan para la carrera. Cuanto más deprisa, más despacio. Los minutos vuelan, pero el calentamiento es importante y además hay que equiparse y colocarse el dorsal y el chip. Por eso nunca está de más tener un ayudante, por muy pequeño que sea. Llega el momento y los participantes se dirigen al punto de salida. Una vez en el lugar de partida, todavía hay tiempo para preguntar qué tal se presenta la carrera. Pues un poquito fría. De momento fría. De momento fría, sí. ¿Y el circuito? El circuito está bien. Tiene alguna rodada por ahí, pero bien. Hay corredores de más de una decena de universidades de toda España, debutantes y veteranos, aficionados y profesionales, dando ejemplo de deportividad. Me apetecía correr. Después de siete años de organizarlo, la verdad es que es un placer venir a correr. Todos los años me ha dado mucha envidia y por fin ya llega el momento de tener el placer de correr esta carrera. Se inicia la cuenta atrás y suena el pistoletazo de salida. Para ellos quedan 6.500 metros por delante para llegar a meta. Para ellas, que han partido de otra meta, el circuito es más corto. Son 4.000 metros de esfuerzo. El circuito es duro. Hay continuos giros y subidas. Y el terreno está blando y un poco resbaladizo por las heladas. Estamos inmersos en plena carrera cuando la ganadora del año pasado repite triunfo para la UNED al entrar en meta con un tiempo de 15 minutos y 9 segundos. El año pasado fue más complicado. Este año mis rivales no han querido correr mucho y me han puesto más fácil. Muy bien. En poco más de un minuto llegan las veteranas. Pilar Rubio consigue también el triunfo para la UNED. Llega el turno de los chicos y aparece el campeón masculino en solitario que corona meta para la Universidad de Alcalá con un tiempo de 20 minutos y 2 segundos. Es bastante dura. Muchas cuestas, muy blando y mucho frío sobre todo. Ha sido lo más significativo. Es durillo, pero vamos, es divertido a la vez. A mí me gusta mucho, sí. Además es donde mejor voy, así que me ha gustado mucho. Gerardo consigue el segundo puesto para la UNED. Mientras otros compañeros siguen llegando a meta. El tiempo, aunque frío, ha acompañado. Estábamos preocupados al principio de la semana, pero finalmente hemos sido agraciados con este espléndido tiempo y eso ha facilitado que muchos corredores que estaban pensándoselo al principio de la semana finalmente se hayan decidido. De forma que tenemos, creo que, el récord de participación en este cross de rector de la UNED. El cross del rector, puntuable para el Campeonato Universitario de Madrid, está incluido en el calendario de la Federación de Atletismo de Madrid y es una de las pruebas emblemáticas de la UNED. El que in situ aquí en el campus se celebra todos los años y que acoge muy bien a corredores, tanto de la casa como de todas las universidades y me encanta ver cómo nuestros profesores, alumnos y PAS participan activamente en el cross todos los años. Antes de la entrega de premios, lista en mano, los jueces realizan los últimos ajustes. Los ganadores son En categoría femenina, por equipos, la Universidad Politécnica. En categoría de veteranas, Pilar Rubio, por la UNED. Y en categoría absoluta, Amaya San Fabio, también por la UNED. En categoría masculina, por equipos...